Un informe de la Organización Mundial de la Salud indica que se duplicó el consumo de sustancias en los últimos 16 años, desde el 2000 hasta el 2016, en informes bastante recientes, y además detectó que los chicos empiezan cada vez más temprano a consumir drogas legales, como el alcohol o como algunas drogas de receta. Por eso el gobierno de Miguel Liches decidió crear la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones. Obviamente tuvieron la opción de ponerle APRECOD en la sigla, por eso estamos con Mónica Liborio, la doctora Mónica Liborio, flamante titular de esta agencia. Gracias por venir, Mónica. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Por dónde se empieza? Bueno, se empieza con la promoción y la prevención. En realidad lo que nosotros pretendemos es que verdaderamente, primero nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, si tienen contacto con las drogas, verdaderamente puedan decir que no. Tengan la posibilidad y tengan la alternativa de decidir, y decidir responsablemente. Por tanto, tenemos que empezar desde la educación primaria. Y luego, si verdaderamente estamos en contacto con la droga y tenemos consumo, bueno, y necesitamos dar contención, brindar posibilidades de alternativas, bueno, tenemos que trabajar para ello conjuntamente ya con educación y también con salud. Y si verdaderamente ya llegamos demasiado tarde y hoy ya tenemos una adicción, bueno, tenemos salud y necesariamente después tenemos que trabajar desde el punto de vista social para que ese joven vuelva a tener una vida saludable, una alternativa de una vida saludable, un trabajo y para eso apelamos a la responsabilidad social empresaria. Recién lo escuchábamos a Néstor Ciarnello, que trabaja, lo escuchaba usted también, han tenido oportunidad de hablar, por suerte en estos casos, en estos estudios de televisión, a veces se hacen contactos que derivan en alternativas positivas. Pero la corrupción llega a tal nivel, y la miseria, que es un caldo de cultivo realmente muy, a veces inevitable para los jóvenes, caer en la adicción. A veces dicen que, algunos aseguran que los narcotraficantes suben por el ascensor y las políticas del Estado suben por la escalera, entonces siempre llegan más tarde. Y en el caso de las adicciones ocurrió así, Mónica, por lo tanto es mucho lo que hay para hacer. Por eso yo le preguntaba, ¿por dónde se empieza? ¿Cuál es la punta de la vida? Bueno, fundamentalmente también la punta de la droga comienza a plantearse en que realmente tenemos que asumir todos que es un problema social. Es la propia sociedad la que estructura y permitió, como vos bien dijiste, permitió el ingreso de esta problemática. Por tanto, también está en nosotros la solución. Y esto es la cuestión, apelamos a la necesidad de que verdaderamente la población se comprometa, la población trabaje con nosotros, la población participe y verdaderamente podamos trabajar. ¿A qué llama usted que la población participe o que la población haga determinada acto? Bueno, en primera instancia estamos abriendo las puertas de las escuelas. Y trabajando, y queremos trabajar con la población y con las familias en las escuelas, adentro de las escuelas. Porque esto es una de nuestras primeras potencialidades. Nuestros jóvenes sabemos que realmente llega el primer año, después de repitencias y demás, abandona las escuelas. Lo vamos a buscar porque también hay programas, digamos, desde educación. Y para esto necesitamos que sinceramente también la familia se comprometa, la familia nos ayude y la familia trabaje con nosotros. Sí, a mí si me permite una observación, yo lo que menciona usted de la familia, me parece que es, más allá de los distintos estados que hizo mención al principio, según, digamos, hoy hay ya distintos estados a los que hay que atacar, ¿no? El que ya tiene el vicio o el que tiene... Pero me parece que si hay que atacar una unidad básica es la célula elemental, que es la familia. Ni siquiera la escuela. Y la contención afectiva, por ahí, ¿no? Es la base más elemental para pelear contra esto. Obvio. Y además, digamos, no solo la familia, porque también si son jóvenes, en realidad hay una importancia en el grupo y en las relaciones entre los jóvenes. Entonces son jóvenes con jóvenes. No solamente, digamos, familia y jóvenes. Familia, jóvenes y jóvenes. Mónica, hay un dato que también es alarmante y que justamente obedece un organismo de la Iglesia, de la Universidad Católica Argentina, que dice que creció el consumo de alcohol, energizantes, marihuana y tranquilizantes y recetas en los alumnos de colegios secundarios. Es decir, que estamos hablando de chicos que están en la escuela, que están escolarizados, y que sin embargo cada vez más temprano empiezan a consumir. Y en algunos casos, yo pregunto, en la televisión, la publicidad permanentemente, invita a los chicos a consumir alcohol. Es decir, ¿no hace falta leyes también para prevenir la adicción? Sí, por supuesto. Porque la mayoría de los chicos, cuando hablamos de adictos, la mayoría reconoce que comenzó con el consumo de alcohol. Por supuesto que necesitamos leyes, necesitamos la colaboración de las cámaras de diputados, senadores, también nos vamos a reunir con ellos, pero también se necesita esta discusión social. ¿Qué leyes queremos entre todos? Digamos, de nada vale que nosotros digamos, bueno, necesitamos una ley que nos dé la Cámara. No, no, primero, veamos qué vamos a aceptar como ley socialmente. Porque verdaderamente, ¿cuánto nos costó no fumar en espacios cerrados? Por ejemplo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y sin embargo sabemos que esa ley, que hoy estamos respetando mucho mejor, está reduciendo, digamos, los ingresos hospitalarios por complicaciones respiratorias, pulmonares, etc. Y a nivel financiero quedó demostrado también, recordemos que hace unos años se prohibió que la Fórmula 1, el negocio, uno de los negocios más fabulosos que hay económicamente hablando en el mundo, no tenga publicidad de tabaco. Quiero decir, cuando se ataca también al centro económico las cosas que aparentemente no pueden ser, evidentemente hay maneras de hacerlas. Mónica, antes del final, me decía recién que van a empezar por el IRAR también, ¿puede ser? Sí, ya estamos trabajando también con justicia. Bueno, una de las primeras cuestiones que en realidad tomamos en el día de ayer con el ministro de Justicia es justamente abordar la problemática del IRAR. ¿Por qué? Bueno, sabemos que allí hay jóvenes, hay jóvenes que están en conflicto con la ley y que verdaderamente tenemos que trabajar con ellos, porque mañana van a estar en libertad y tenemos que darle una opción diferente de vida. Gracias por venir. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.